El técnico de Irán dijo que ganar a la Argentina sería un milagro. No sé si lo escuchaste, Carlos Queiroz dijo eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pensás? ¿Es adrede? No, no. No, no. Adrede no creo que haya sido. Cuando uno lee los nombres que tiene la selección argentina, es normal que diga que es difícil ganar o cosas por el estilo. Pero nosotros tratamos de mentalizarnos en hacer el trabajo que quiere el entrenador, tratamos de mentalizarnos en llevar al campo de juego lo que hacemos en los entrenamientos. Tratamos de que a la selección argentina le vaya bien. El otro día se ganó con Bosnia. En un mundial es siempre importante sumar tres puntos. Te da mucho sumar tres puntos en la zona de grupo. Sabemos que Irán va a ser un rival duro porque lo vimos contra Nigeria, donde presionó prácticamente todo el primer tiempo. No lo dejó respirar, casi le marcó un gol. ¿Juega con un punta? Sí, sí. Juega con un punta, pero un punta sacrificado por lo que vi. Corría muchísimo. Así que bueno, trataremos de hacer nuestro juego.